Comenzó un curso de desarrollo urbano contemporáneo. Este curso está inserto dentro de las actividades de la maestría en ordenación territorial de esta carrera. Tiene que ver con la carrera de geografía dentro de la Facultad de Filósofía y Letras. Y está dedicado al estudio de desarrollos urbanos contemporáneos para el análisis de gente involucrada en temas de ordenamiento territorial. Básicamente geógrafos, arquitectos, hay sociólogos también de ciencias de la educación. Gente que desde distintas disciplinas confluye en la actividad urbanística. Y está interesada en la forma en que la ciudad contemporánea se desarrolla. Las formas, los principales tipos de intervención, de operaciones dentro de las ciudades. Vemos una cantidad de casos de ciudades tanto del mundo desarrollado, Barcelona, Mallorca, Singapur, como de nuestra realidad latinoamericana. Casos de Medellín, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chile. Y muchas ciudades argentinas, básicamente Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Y obviamente una especial referencia a Mendoza como sede de este curso. Y también como sede de algunas experiencias muy interesantes y que merecen mucho análisis actualmente en materia de transformación urbana. Urbanismo es transdisciplinar, no le compete a una sola disciplina. Entran en el escenario varios actores locales de una localidad y de un territorio. Y me parece muy interesante que tomemos conciencia de la importancia de trabajar sobre la planificación en forma transdisciplinar. Para lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes de un lugar. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar